...de la audiencia que ayer se dio en la Corte Constitucional sobre el tema del Código o la ley, la ley de la función legislativa. Para eso también y para profundizar sobre este tema. Hemos hecho contacto con el abogado Luis Almeida. Luis Almeida, Washington Delgado te saluda para Radio Forever. ¿Qué opinión amerita el hecho de que Alexis Mera ayer manifestó que cuando él asesoró al Presidente de la República sobre el artículo 73 de la ley de función legislativa, se equivocó y ahora parece que con este argumento él solicita que la Corte Constitucional declare inconstitucional lo que ustedes han decidido en la Asamblea para recuperar la capacidad fiscalizadora. Bienvenido, buenos días Luis. Buenos días Don Washington y a todos los oyentes de Radio Forever en todas partes, un gran abrazo. Bueno, parece que cuando la ley va para ellos les gusta decir que me equivocó, me equivoqué. Pero qué coincidencia es que hayan tres equivocaciones. Porque la primera fue en el congresillo en la cual pasó la ley aprobada de la función legislativa directamente al registro oficial. Y después hubieron dos reformas más en las que yo estuve ahora en esta Asamblea. Tengo entendido que fue en el 2009, algo en el 2010. Y me parece que en el 2010 hubieron dos. Pero ahí no dijeron nada. Y ahora sí dicen que me equivoqué. Entonces, aquí no se trata de equivocarse, se trata de que ha sido una costumbre jurídica de todos los años, de 1856 hasta la presente. Que el Ecuador siempre, su función legislativa ha sido, ha estado totalmente independiente de los poderes centrales. Esto es el poder ejecutivo. Es lamentable que esos planteamientos existan. El país tiene que entender que esto es una dictadura, que aquí lo que hay es un avasallo. Y que lo que quieren es simplemente que no los fiscalicen, que no los controlen. Y yo no sé a qué le... ¿Por qué se asustan? Si dicen que son honrados, de menos limpias y corazones ardientes, que aman tanto. Bueno, ¿por qué no aman el dinero de todos los ecuatorianos? O sea, ¿por qué algunos se pueden apropiar y por qué simple y llanamente ahora se hacen los locos? ¿Por qué también dice Alexis Mera que es digno de impedir este tema, de que puedan ustedes tener la fiscalización en el Pleno? Bueno, porque ya se dio con el caso de la abogada Udala Bucará Gordín, que lo declararon loco. Y que podría también la Asamblea tomar alguna decisión en el futuro muy similar. ¿Qué opina Luis Armeida? Está equivocado porque ese es otro artículo. Es otro artículo, ¿verdad? Sí, es otro artículo. Lógico, está bien que hayan incluido en la nueva Constitución que para declarar loco a un presidente de la República debe haber, como dice el Código Civil, dos informes médicos, de médicos psiquiatras. Que es lo correcto, yo eso lo planteé hace muchos años. Y lo dije por escrito, inclusive, parece que me lo copiaron a mí. Pero eso lo planteé yo exactamente el año 2005. Pero yo creo que eso es otra cosa. Que no es argumento para esta ocasión, claro. No es argumento para esto, porque definitivamente lo que se quiere es evitar que algún ministro desaforado quiera apropiarse de los recursos del Estado ecuatoriano. Y yo le digo a la ley eximera que no se asuste, porque para destituir a un ministro se necesitan 83 votos, 83 votos en el pleno de la Comunidad. Es decir, que si no se suma Alianza País no se va a poder destituir a ningún ministro. Entonces yo le pregunto, y si mañana ellos mismos descubren a un hombre que se ha estado robando los dineros y aquí están las pruebas, y ellos mismos encuentran las pruebas, ¿qué harán? Pregunto yo. ¿Lo dejarán? ¿Lo santificarán? Y si no es correcto bajo ningún principio ético. Por lo tanto, le demando en que reflexione y corrija, ¿no? Ya, ahora, hay otro tema, y aparte de lo que alega Alexis Mera. El artículo 147 de la Constitución, o el 137 de manera específica, le da la potestad al presidente de vetar las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional. Y no pone excepciones allí, Luis. ¿Por qué esta ley sí debería ser la excepción para que el presidente no la vete? Para que haya equilibrio de poderes. Si no hay equilibrio de poderes, aquí no existe democracia. Entonces existe un totalitarismo y existiría una dictadura. Que no quisiera creer que ellos están evidenciándose como dictadura. Me refiero al actual régimen. La función legislativa en todos los países del mundo, desde que fue inventada, siempre fue totalmente independiente. Así es. Y fue el primer poder del Estado, inclusive en todos los estados, para justamente haya ese principio de investigación. Y tanto es de que la Asamblea se convierte, o el Congreso de la República se convierte, en juez del presidente de la República para juicio político. Entonces, ¿cómo puede ser juez del juicio y del presidente de la República en un juicio político, si ahora lo quieren mantener a rodillas del Ejecutivo? Esa es la pregunta que me hago. Es decir, en este caso sería el posible juzgado corrigiendo cómo lo juzguen, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción. ¿Cómo lo juzguen y cuánto lo sancionen? Y no me gusta esa sanción y no quiero que me sancionen. Claro, ahí hay una contradicción. Democracia, no vivimos en democracia. Ya, este, Luis, Orlando Murillo te va a hacer algunos cuestionamientos también. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Almeida, buen día. Buenos días. Usted ya lo dejó entrever en la primera respuesta que dio en este diálogo, aquí en Radio Forever, en el sentido de que parecería ser que hay temor del gobierno en la fiscalización. Pero hay temas en realidad que el país viene esperando respuesta por parte de las autoridades respectivas. En el caso de salud, por ejemplo, la muerte de neonatos en Guayaquil, Loja y Santo Domingo, la inconclusa construcción de escenarios deportivos en la Amazonía, por ejemplo, el tema petrolero que últimamente se hable luz pública con el tema de la venta que estaban haciendo a Uruguay y que este país a su vez vendía a otros países el petróleo ecuatoriano que se dijo acá era de estado a estado. O el caso de la Controlería que últimamente dejó entrever el incremento del precio en las carreteras en Manaví un 40% más allá del precio contratado, pero también la mala calidad de los materiales que en ella se han colocado pues se están cuarteando estas vías. Hay muchos temas. ¿Usted cree que hay temor auténticamente del gobierno de que se fiscalice, doctor Almeida? Yo creo que hay temor y hay pánico. Y cuando el hombre es honrado y actúa honradamente no tiene por qué temer. Esa es la primera premisa que debe tener el gobierno nacional y el propio presidente de la República. Si yo soy honrado no tengo por qué asustarme. Pero bueno, los que se asustan de ahí para abajo realmente deben estar metidos hasta las coronillas. Subir el 40% de los costos de las carreteras en la provincia de Manaví, en el Ecuador, es realmente una locura. Y ver que a la primera escaramuza de lluvia todo eso se dañó y se cuarteó y se hundió. No, hay que esperar el hundimiento de esas carreteras porque en Manaví tienen un problema orográfico que la tierra es muy moveriza. Entonces, ¿por qué no corrigieron eso? ¿Por qué gastaron tantos recursos económicos alrededor de 1.956 millones de dólares en esa emergencia y no van a servir para nada? Todo eso termina en un engaño al último. Cuando hablaron de la negociación de gobierno a gobierno entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno de Uruguay, hablaron de esa negociación de gobierno a gobierno y resulta que han sido empresas privadas de los estados, tanto del estado ecuatoriano, que acá sí está tal, con la de Uruguay. Entonces, han sido negocios, regalitos que el estado, que el pueblo ecuatoriano le ha dado a algunos que dije camaradas de allá. Entonces, ¿qué mismo es esto? ¿Por qué no nos regalamos eso a nosotros los ecuatorianos, a tanta gente pobre que necesita no solamente una casa, que no tiene empleo, que no gana ni un dólar diario, que no lleva nada a su hogar? Esa es la desesperanza. Sin embargo, siguen votando a gente aquí en el Ecuador cuando lo correcto es darle mayor protección a la gente mayor y han menospreciado a los mayores por decir que le dan a los jóvenes como que si los jóvenes son todos. Esto tiene que haber apoyo para todos, tanto para el uno como para el otro, pero no lo hacen así. Y a eso es que le tienen miedo, le temen la fiscalización, le temen que le digan, oiga, ustedes hacen esto, cómo es que aquí un escándalo lo tapan con otro escándalo ellos mismos y entra el otro escándalo y entra el otro escándalo. Entonces la gente ya se confunde de tanta escándalo porque ve pus y corrupción por todos los lados. Luis Almeida, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros el día de hoy. Dejo un poquito para la última pregunta. ¿Qué expectativa tienen ustedes de la Corte Constitucional? Ninguna, mi querido amigo, porque la Corte Constitucional es un apéndice, una sucursal del Poder Ejecutivo. El Ecuador tiene que saber que aquí usted va a un organismo por allá y va a la Corte, la Corte Normal, y la Corte Normal saben que le ordenan en contra de toda defensa de los derechos de la gente. Entonces, ¿a dónde está lo que dijeron que había una constitución defensora de los intereses del pueblo? Todo es una mentira, todo es una farsa, todo fue un engaño y una ilusión para que la gente vote por ellos cuando ya tuvieron todos los poderes. Ahora resulta que al último hasta le robarán su esperanza y le robarán su voto. Y ese es el problema de quitarnos la voz, de quitarle a los ecuatorianos su libertad de expresión tan preciada y que hemos peleado desde el año 1820. Gracias, Luis Almeida, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a usted. Bien, hay ahí un tema que...